¿Qué onda amigos tribuneros? Pues aquí estoy pagando la apuesta que hice con Paquín, ganó su América, perdieron mis pumas y hay que cumplir... ¡Au, au, 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 au! Me duele, me duele, me duele pero el corazón... Oye, ¿cómo cuánto me va a durar este tatuaje de Jena? Más o menos una semana. Ok, pues bueno, lo tendré que traer una semana. Mañana voy a ir al programa, va a ser de 6 a 7, así que no se lo pierdan para que lo puedan ver mejor y burlarse de mí. Y felicidades Paquín, otra vez más me ganas y felicidades a todos los aficionados americanistas. Hay que saber perder, pero arriba los pumas.